y la paz de Dios para sus vidas. En este día vamos a hablar, vamos a realizar un resumen del taller de formación de pastores. Vamos a... Iniciemos. La carrera de liderazgo pastoral tiene por objeto formar pastores eficientes para el ministerio de la iglesia, de la iglesia mediante los conocimientos, tanto como competencias y saberes. Las competencias son pericias, actitudes, habilidades, destrezas que una persona puede desarrollar. ¿Qué son los saberes? Es un conjunto de ciencias, conocimientos fisiológicos, conocimientos artísticos, religiosos. El saber es saber hacer algo de manera correcta, por eso es muy importante que nosotros desarrollemos estas aptitudes en nuestras vidas para seguir, servir de manera eficiente a nuestro Dios Todopoderoso, porque Dios nos llamó a servir. Como en Marcos 10.43 dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será el servidor de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cuán lindo es servir de manera eficiente a nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante también ahí adaptar el diseño Tique Carey para la formación también de los pastores, ¿no es cierto? El diseño Tique Carey, ¿no? Nos ayuda a formar un diseño para formar y enfocar el aprendizaje tanto digital y físico, ¿no? Presenta estrategias de aprendizaje. Esto nos ayuda para llegar a diferentes metas propuestas, ¿no es cierto? Y también no es bueno quedarnos ahí. También uno puede realizar estudios superiores, puede seguir superándose, realizar diplomados, posgrados, capellanías hospitalarias, capellanías carcelarias, militares, policiales. Es muy importante que nos vayamos desarrollándonos, adquiriendo más conocimientos, porque un pastor siempre debe estar aprendiendo constantemente, ¿no? Por eso, para que también el Evangelio se siga extendiendo de formar discípulos, para que el Evangelio se siga extendiendo de manera a todo el mundo, ¿no? Como nos habla en Marcos, ¿no es cierto? Que Dios nos exhorta a ser discípulos a todas las naciones, ¿no? Y así dice en Marcos, en Mateo, Mateo nos habla, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuán importante es enseñar a enseñar, aprender a aprender, perdón, enseñar a enseñar, aprender a enseñar, enseñar a aprender y aprender y aprender. Damos toda la gloria a Dios por ese llamado que tenemos para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante para ello también nosotros renovar nuestra mente, la mente, la mente intelecto, ¿no? Porque es un instrumento que Dios nos ha dado, ¿no? Y es menester utilizarlo para la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el intelecto? Es una facultad de la mente que permite entender y comprender, ¿no? ¿Y qué es la mente? Es un conjunto de capacidades que la persona tiene. Esto va relacionado con el corazón, alma y espíritu. Y esto nos es muy útil para resolver problemas, tanto ahí en la iglesia, también tanto para dar consejería. Y vámonos al manual de funciones del pastor. Manual de funciones del pastor. Es muy importante que el pastor también tenga requisitos, ¿no? Como nos habla en la palabra de Dios, el pastor dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no ábaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y no un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Esos son los requisitos de un pastor o de cualquier otra persona que ha aceptado el llamado de nuestro Señor Jesucristo, porque todos tienen, no todos tienen el llamado, ¿no? Y también el llamado tiene un propósito para cada uno de nuestras vidas. Y las funciones del pastor. El pastor debe saber disipular a la iglesia, alimentar a la iglesia, debe saber ir a visitar a la Grey de Dios, debe saber cuidar a la iglesia, guiarlos, también debe saber evangelizar, de ir a predicar la palabra de Dios, como nos habla en Marcos 16.15, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y es muy importante el ganar almas. Y el perfil del pastor o el perfil del discípulo es muy importante también, ¿no? Porque es muy importante que sea de buen testimonio, testimonio que tenga habilidades, aptitudes para ser buen testimonio para la Grey de Dios. Por eso en Jeremías nos habla 1.5 que Dios nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre. Dice la palabra de Dios, nos dice así, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y es muy importante que un pastor sepa tener dominio propio, saber negarse, vivir en una vida en santidad, tener una buena relación interpersonal, que sea ejemplo ahí aún con su familia, que su familia tenga en sujeción, que no sea pendenciero, nos dice, que no sea, que arma pleitos. bueno, y vámonos, y cómo, y es, cómo podemos evaluar a un pastor y cómo podemos evaluarnos nosotros, ¿no? Es muy importante que nosotros aprendamos a evaluarnos, ver cómo éramos antes y cómo somos ahora o cómo estamos yendo ahora. Y también es muy importante que la iglesia nos pueda evaluar. Por eso tenemos ahí el análisis foda, ¿no es cierto? Es una herramienta de estudio de la persona, ¿no? Ver nuestras, nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Es muy importante hacer también, ¿no? Una foda personal de nuestras vidas, para que así no seamos tropiezo dentro de la iglesia de Dios. Y todo esto es para que nosotros vayamos mejorando, adquiriendo la perfección para servir de manera excelente a nuestro Señor Todopoderoso. Y es muy importante que también nosotros estemos renovando nuestra mente, innovarnos, tener un sistema innovador. ¿Qué es un sistema innovador? Que nosotros nos, no imitemos a los demás, no hacer lo que otros hicieron, sino hacer algo nuevo, ¿no? Y para eso también es muy importante los tics, ¿no? Que nos ayuda a, 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 a saber aprovechar la tecnología para llegar a muchos lugares. Por ejemplo, el TikTok, donde podemos, esta aplicación es muy importante para llegar a la gente perdida, mucha gente perdida que está en este tiempo, ¿no es cierto? Y por eso es muy importante adquirir y desarrollar el llamado que Dios ha hecho para nuestras vidas. Y también es muy importante la adaptación del Dike Carey, ¿no? Ya que es un modelo, es un diseño de formación, es un enfoque para aprender tanto en lo físico, en lo digital, donde nos presenta estrategias de aprendizaje. Bueno, eso es todo lo que en este tiempo hemos llevado en el, no es en su totalidad, ¿no? Pero esto es lo que hemos llevado en el taller de formación de pastores. Cuán importante también hemos llevado la interpretación del libro de Oseas, ¿no? Que un pueblo tiene que arrepentirse constantemente, tiene que estar viviendo en santidad, cumpliendo los mandamientos de Dios, y si es que hay desastres, así, males, desgracias, bueno, interceder por la nación y, bueno, interceder por la nación, orar, ¿no? Para que todo marche bien. Y cuán más importante es orar por los gobernantes, por aquellos que dirigen nuestra nación. Bendiciones, esto fue un resumen del taller de formación de pastores. Paz de Dios, bendiciones.